La tecnología es un derecho. No un privilegio. ¿Sí? Soy Laura. ¿Sabes en qué pienso? Laura. Un fin de semana afuera. Un hotel maravilloso. ¡Uy, hija! ¿Qué hace? Espera. Los mejores hoteles al mejor precio. ¡Chachón! Talonario Bancotel. Con él siempre puede decir que sí. Dime dónde, muñeca. Este sábado... ¡Pura y na' mira! ...en Inocente Inocente... ¿Qué le da Espartaco San Antonio a las mujeres? Todo un galán en acción. Que me estaba ligando aquella señora tan buena y todos estos tíos eran un cachondeo conmigo. Mayra Gómez-Kemp en la subasta de su vida. Soy Inocente Inocente. Antonio Canales y su nuevo amor platónico. ¡Mira qué inocinta ha mandado! Y Mónica Ponte... ...presentando la boda de la infanta. ¿Y no? ¿Sacar los trampos sucios? Inocente Inocente. No descansamos nunca. Mañana a las diez y cuarto de la noche. Telecinco. Nueva colección 141. La joya de Belcourt. Ahí tenía seis años y fue la primera vez que estuve en Ibiza. Han pasado muchos años. Y han pasado muchas cosas. Algunas de ellas se han ido. Otras las conservo como muñeca Alicia. O esa sensación de bienestar que tienes cuando eres niño. Porque con los años tu cuerpo va perdiendo cosas. Y los bífitos que tienes cuando eres niño... ...tardo o temprano se van con la vida que llevas. Bio me porta lo mejor de yogur y lo mejor de los bífitos activos. Que me renuevan por dentro y me hacen sentir como cuando jugaba con Alicia. Bio me renueva por dentro y se me nota por fuera. Y ahora Biofibras. Con todo lo bueno de Bio y lo mejor de las fibras. ¿Qué? ¿Con panty de verano deducen? ¿Y tú? Hoy mini medias. Antiprés de verano deducen. Panty de verano y antiprés de verano deducen. Te pongas lo que te pongas. ¿Qué? ¿Con panty de verano deducen? ¿Y tú? ¿Hoy no llevas minifalda? Hoy mini medias. Antiprés de verano deducen. ¿Y son tan frescas? Claro. Y con elástico extra ancho y ultra suave. Panty de verano y antiprés de verano deducen. Te pongas lo que te pongas. Véthior Labormann. Líder en trabajo temporal en Europa con 130.000 contrataciones diarias. Véthior Labormann. Unimos intereses. Relación sexual activada. La seguridad sin sensaciones no tiene futuro. Durex Contacto Total. El preservativo más fino. Tomás Burberry. Viste como quieras. Las siete tentaciones de Etiqueta Negra. Soberbia. Avaricia. Ira. Lujuria. Envidia. Ninguna. Mereza. Mico Etiqueta Negra. Tú también caerás. De Mico. Pinte lo que pinte. Hay una solución Titan Lux. Titan Lux. La marca de pinturas. ¿Quién te dijo que nunca ibas a necesitar las herramientas de tu polo? Teca son electrodomésticos de cocina. Vitrocerámicas teca. Frigoríficos teca. Hornos teca. Y fregaderos, lavadoras, campanas, lavavajillas. Todos los electrodomésticos de cocina los tiene teca. Hornos teca. ¿No? ¡No! ¡No! Deseaban tener un niño, escogieron una mujer, inteligente, hermosa, la mejor opción posible. Pero esta mujer tenía sus propios planes, para él, para ella y para el niño. Más allá del odio, el domingo por la noche, Telecinco. Hola. Hola. He estado pensando y me gustaría que tú y yo... ¿Qué? Oye, este coche es nuevo, ¿no? Y con cuatro Airbus. Y aire acondicionado y 16 válvulas y dirección asistida. Y con lunes eléctricos y... ¿Y ABS? Nueva gama Nissan Almera. Mucho coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!